Autoridades competentes deben hacer los controles estrictos para que se respete el aforo de buses que no se respeta a la fecha, así como en los centros comerciales, así se baje la guardia por parte de las autoridades, lo que las personas de manera voluntaria deben hacer es cuidarse. Efectivamente nosotros quisiéramos que las autoridades competentes como es la municipalidad, la policía nacional, la fiscalía de prevención del delito, hagan los controles más estrictos para que se respeten en el transporte público, por ejemplo, el aforo de los buses, que no se respeta, solo deben ir personas sentadas, cada institución centro comercial tiene un aforo, ese aforo debía ser respetado. ¿Se están relajando las autoridades en este tema? Mire, así las autoridades podrían bajar la guardia, las responsabilidades de cada persona, cada familia, si no quiere tener el dolor de una muerte desbogada. Se adelantó para el 10 de diciembre hacer el control para que se presente el carnet de vacunación para evitar que ingresen o se detecten la variante Omicron. Sin carnet no deberán ingresar a los centros comerciales o espacios cerrados las personas, además que no deben dejarse de vacunar con su tercera dosis para estar protegidos, refirió Javier Ramírez, gerente de Salud Cusco. Se adelantó en el decreto supremo, estaba el 15 de diciembre, pero anoche ha anunciado ya el ministro de Salud que se adelanta para el 10 de diciembre el control. El control debe ser en cada establecimiento público o privado con el sistema de seguridad que tenga. Nosotros hacemos las supervisiones, los monitoreos vamos a hacer, pero el responsable es el titular de cada entidad pública o en este caso el dueño de la empresa, el gerente del centro comercial, ellos son los responsables. Y ahí está claro porque también van a empezar las visitas de parte de Zunafil que es el ente fiscalizador de los trabajadores. Sin carnet no deberían ingresar, no hay ningún pretexto, vamos a decir, no hay ninguna disculpa que una persona a estas alturas no esté vacunada con sus dos dosis. Nosotros hemos empezado a vacunar en el mes de febrero, hemos intensificado a partir del 10 de septiembre, si ustedes se acuerdan, la vacunación. En el mes de agosto estábamos solamente con el 25% de cobertura, ahora estamos con el 75%. En dos meses hemos avanzado bastante y entonces la responsabilidad de cada persona, de cada familia es vacunar. Además, por la noche buena y el 31 de diciembre se adelantó a partir de la una de la madrugada el toque de queda para que no haya fiestas y se evite los contagios, señaló. El horario del toque de queda se está ampliando, ¿no? Para por lo menos en lo que es, vamos a decir, la noche buena del 24 y el año nuevo, el 31. El toque de queda estaba a partir de las 2 de la mañana, ahora se ha reducido, se ha adelantado, mejor dicho, a partir de la una de la madrugada. ¿Vale decir que no va a haber fiestas por 10 años? Es que sabe que no debería haber. Nosotros, vuelvo a repetir, podríamos restringirnos, evitar esas fiestas en dos oportunidades, año nuevo y navidad. O el no respetar eso, no, digamos, restringir eso, va a hacer que se dispare la tercera ola, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retroceder, vamos a tener más fallecidos, más hospitalizados. Y también va a afectar a la reactivación económica, la reactivación educativa que tanto estamos queriendo. ¡Gracias!